Tres días de cuarentena y de tema tengo cuatro docenas A mi mesa aquí a las siete el prazo y sirve la cena Aquí no hay prueba de sonido para el audio sistema Las barras aquí te queman sin palabras obscenas No tengo que maldecir en cada rima que construyo Lo mío es bendecir y a la misma vez destruyo Ese modelo a seguir de un hombre lleno de orgullo Que se tiene que morir y hasta yo mismo me incluyo Duro contra el seto en cada rima que completo Campeón indiscutible desde que era solo un feto El alfabeto lo domino, en Cristo estoy completo El destino de mi vida lo guía el paracleto Soy yo, la rema es única y única en mi túnica Sigo siendo original, nunca he sido réplica Domino esta técnica, perfecta en la métrica Prueba absoluta de que ya rompí tu rúbrica Esto es fácil, es como magia cuando toco un lápia Bo contacto en el papel y se escracha Lucifer Otro nivel que jamás había conocido Es como un shock de adrenalina para tus oídos Letra con sentido Que no se puede reemplazar ni con yelvita ni con perco Así que dejen de inventar, soy un vocero Con voz de acero, siempre certero Dejando la teoría boba, llena de agujeros Seguiré contrarrestándote Con un episodio de Scooby-Doo, desenmascarándote Yeah, Jesucristo me salvó y me hizo libre Por eso cuando hablo sabes que es otro calibre Y que hoy evangelismo me hicieron notorio Creé la fórmula con Dexter en su laboratorio Este es mi territorio y nadie me lo va a quitar Así que únete o de lejos, solo nos podrás mirar Pan de vida es lo que traigo Buscando de su presencia como un psycho Echando pa'l lado todo lo que me distraigo A aquel que quiera tentar con uno de sus neneditos Se le va a caer todo A aquel que viene a Jesús ya no pasa sed No hay ni hambre en la escasez El viejo yo no lo consigue ni con la escasez Es un TVT, mi delivery llega rápido a los FedEx Somos exclusivos por el Joby-Buck Ahora entendemos hasta el cursivo Doctor, no brillo por la propia Soy como la luna porque si brillas por la luz del sol Dime, de este mundo no te más reclines Todo pasará si su palabra lo define Tuve que llamar al sense y papi activa los plugins Ahora canto para él, imposible que desafine NG Me mandaron apretar el lápiz A ser más certero Que regresara, eso, eso me pidieron Hoy columna pa'l historiador Más que vencedor Me presento, yo soy, yo soy el guerrero No tengo arpa ni tampoco fuego Pero tengo el espíritu de Dios Que me lleva a las millas y sin freno No me desespero, pues mi lugar sigue intacto No hay usurpador que pueda caminar en mis zapatos Mi relato sigue siendo el mismo Sigue siendo Cristo Sigue siendo la fe por encima de este ritmo Back to reality Lo que traigo es quality Llámelo insanity Cuál mal el fatality Vienen y van pero pocos se quedaron Y aunque tome una pausa aquí me encuentro yo parado Nunca he soltado su mano Y aunque mucho he pecado Su misericordia es firme Ando preparado Permiso Ando por los águilas del este a oeste Están ready pa' morir Y lo que cueste Mis águilas son muchos Pero no hay ni una serpiente Ustedes se duermen Y se van con la corriente A muchos lo ha salvado de accidentes A otros de dos tiros en la frente Palomas que antes eran delincuentes Y ahora andan predicándole a la gente Tú lo tienes que pensar Pa' hablar mal de los águilas Tenemos estamina Cuidao donde camina Tenemos la manteca Ven capea Y con salvarte nos tiramos donde sea Gracias a Dios por la salud Como dice Nico Tengo el flow porque soy de Puerto Rico Tenemos el piquete A ver como te explico Rima pura porque ya no me medico Boy 2020 ha sido fuerte Apenas estamos comenzando Tiembla Puerto Rico Y no es rico Esto que está pasando Yo en casa pensando En las palabras del maestro Vuelvo por mi pueblo Y el pueblo le está esperando Cuarentena pasando Tiempo con la familia Y el que estaba apartado Hoy se reconcilia Casas son las vigilias Por el toque de queda Poner nuestra confianza en Dios Solo nos queda Poner de nuestra parte Soy de aquí No soy de malte Escogido para hablarte A través del arte Cristo quiere salvarte Bendecirte, bendecirte a Marte Que huye hasta el pecado Y que te apartes A través de rimas Por encima del instrumental Desde el inmortal Cancelando todo lo mortal Sin importar el mal Cristo la llave del portal Ahora queda de tu parte Si quieres entrar Año 2020 Diez años de salir a la luz Para ser linterna Y caminar con luz Una nueva actitud Y un nuevo norte Con la plenitud Que siento desde que conocí a Jesús Con un cambio de flow Pero el mismo look Con la misma misión Pero con otro hook Luchando por ser mejor cada día Y ando con la luz prendida Para ser su voluntad Y no la mía En medio de una pandemia Entrando a la academia Para aprender a ser papá Dentro de esta epidemia Llevando mi relación con papá Mucho más seria Confiando en que él sanará La diabetes y la anemia Teniendo fe de que sacara De la depresión A mis amigos con debilidad Y frustración Y tengo la confianza De que vencerá Los brujos y las maldiciones Para seguir cambiando el mundo Juntos con nuestras canciones Tengo un plan en acción Por mi generación No pueden detenerme Tengo clara mi misión Mi ambición Por las almas Mi adición Por aquel que te salva Ya va a sonar la alarma Ya mi oración Es que recargo munición Yo soy la validio Si es quien apunta el corazón Recibes el impacto Y él se lleva tu dolor Sellando un pacto con sangre Fue por amor Escúchame que te conviene Ya pronto Cristo viene Si estás de carrile Vuelve a los rieles Y si no le prego Y lo tiene Ajá Yeah Cuarentena Como los 40 años En el desierto Lo guío Como Moisés Y declaro vida Entre los muertos Y siento que todo esto Era necesario Pa' que esta generación Acuda al arrepentimiento Y woman La mía What? Dime qué pasó Me lavé las manos No prendí el protul Pa' mandar fuego Disfruto el proceso En camino a tierra prometida Dios va a regresar Y apagó mi pasaje de ida Muchos hablan mentira Este mundo se expira Y aunque muchos ya se viran Le voy a ser fiel a Dios Porque me fue fiel primero Pandemia Como se ha regado A miles han matado Pero son malos Que han muerto Por causa del pecado La gracia está vigente Y todavía no se ha cortado Fue escupido Molido Y crucificado El mismo que hoy Te extiende su mano Todo para que seas libre Rey no seas esclavo En un mundo de ciego Donde el duerto es rey El problema que tenemos No lo salve un 16 Productos del sistema Esclavo de su ley Donde eres amenaza Cuando comienzas a ver Mucha opinión Pocos facts Pero eso ya no importa Todo se echa a perder Pero tiene nombre en los ras Subdictos de orden mundial Se actúa tan normal Son pocos como un plan Mueren por ser el uno En el trap Victimarios de un terrorismo interno Desde Rockefeller La educación es un infierno Lavado de cerebro Que se hace gradualmente Al punto que ya en el presente Nadie piensa diferente Unidad en lo diverso Si la universidad Con un mismo pensar Se sobrevive en la adversidad Con la esperanza De salir de esta cautividad Enfrentando la verdad Se consigue libertad Este es nada más y nada menos que Mikey Medina Juan Cuar Michael Prats Shalom Harold el guerrero Trenge el hijo del rey Yelvenki Y Ariel Josué la promesa Rey Santiago Suen Para la gloria de G.O.D. K.O.D. Quédate En tu casa Yelvenki